Un acto realmente emotivo como vos lo expresás, realmente es un honor para la universidad haber tenido esta oportunidad de reconocer a Rosa, una persona que ha sabido superar el dolor y más allá de eso ha sabido sobreponerse, ha continuado en la búsqueda de alternativas y formas de seguir buscando la verdad. Y gracias a eso también ella está pudiendo llegar a la comunidad y esos mismos instrumentos, esas mismas armas que ella ha logrado disponer le permiten trabajar con la comunidad, ayudar justamente a quienes más lo necesitan, a personas que padecen situaciones similares, donde ya sabemos, pérdida de familiares son situaciones muy dolorosas, que lamentablemente, como expresaba Rosa, también el tema de la desaparición de personas aún continúa y continúan en periodos de democracia y no son pocas, son importantes y es un tema que quizás esté un poco oculto, ¿no? Y es un tema que a lo mejor hay que comenzar a trabajarlo más en comunidad, de manera de hacer más consciente a la sociedad de que realmente es un flagelo que nos está afectando mucho conjuntamente con la droga, porque por supuesto que tienen mucho que ver y van casi de la mano y la violencia también. Pero bueno, hoy muy contentos, sobre todo porque, bueno, ella está muy contenta y muy agradecida por este reconocimiento que le ha dado la universidad. ¡Gracias!